hola amigos como están todos venimos con un nuevo vídeo para el canal y pues amigos hoy me siento muy contento ya que tenemos la oportunidad de tener el primer teléfono xiaomi en el canal que sería el xiaomi redmi no 10 pues la verdad amigos que hace bastante yo quería traer un dispositivo xiaomi aquí al canal para presentárselo como ustedes saben pues el canal hemos tenido más que todo samsung y motorola pero de aquí en adelante vamos a estar viendo todas las novedades de xiaomi todas las actualizaciones todo lo que nos ofrecen un boxing review y pues comenzamos con este redmi no 10 así que amigos si no se quieren perder todo lo que vamos a estar trayendo suscribanse al canal denle a la campanita vamos a estar viendo todas las especificaciones todas las características que nos ofrece vamos a ver todo lo que viene dentro de la caja así que amigos pues los invito que se queden hasta el final del vídeo y pues comenzamos aquí con todas las características y especificaciones del xiaomi redmi no 10 entonces amigos vamos a sacar el dispositivo para ver que nos ofrece dentro de la caja vamos a poner esto por aquí y vemos amigos pues aquí que tenemos lo que es el cargador de 33 watts vamos a sacarlo aquí vemos que es bastante grande la verdad pues primera vez que tengo un cargador así de grande por cierto donde lo compré me dieron este adaptador que era pues para poner aquí y para conectarlo a la corriente ya que pues este no existe verdad este conector así que me dieron esto y de igual manera pues viene aquí el cable que sería de usb a tipo c y trae este color como así como anaranjado y pues el tamaño es bastante estándar del cable así que pues esto nada más viene dentro de la caja aquí del xiaomi redmi no 10 vamos a ver qué es lo que viene en el otro lado vamos a ver qué trae aquí ya que no vemos audífonos vemos que aquí está el pinchito y amigos pues si nos trae lo que es un protector nos trae lo que es una funda como le dicen en otros países vamos a sacársela de aquí para ver cómo es y vemos amigos que es una funda bastante de esas que son livianas pero se agradece que ya venga ya que pues aquí donde yo vivo en el salvador una funda de estas más o menos anda costando entre unos 10 8 dólares así que nos ahorramos esto sólo hay que comprar los audífonos y pues ya amigos hoy sí vamos a pasar con el dispositivo y bueno amigos hoy sí vamos a pasar ya con el dispositivo aquí en sí vamos a hacer esto a un lado para que no se vea todo el desorden y bueno tenemos aquí ya vamos a pasar a proceder a abrirlo aquí para que podamos verlo bien entonces amigos vemos que aquí ya está el dispositivo vemos que este es el color que yo elegí como un celeste o verde no sé qué color pero la verdad que está bastante bonito pues las huellas se le pegan bastante vemos el módulo de cámaras vamos a ver que por la parte de aquí arriba un infrarrojo trae micrófono y este que son los parlantes vamos a ver que de este lado pues tenemos el sensor de huellas que lo trae aquí lateral subir bajar volumen vamos a ver por aquí abajo que tenemos jack de 3.5 conector para la carga de tipo c y pues también tenemos aquí lo que es los parlantes y de este lado amigos vemos que trae la bandeja vamos a sacársela para ver cómo es si es doble o si sólo trae para una sin vamos a probar de un solo vamos a ver cómo viene y vemos amigos que si trae para poner doble sin y para poner una memoria sd así que está bastante bien ya que son pocos los dispositivos que están viniendo así así que muy bien por xiaomi que tenga pues la posibilidad de poner dos sin y vamos a encenderlo para ver todo lo que tiene entonces amigos vamos a ver todas las características que es una pantalla de 6.43 de 1080 x 2400 píxeles vamos a ver también que el procesador snapdragon 678 almacenamiento viene de 6 y de 128 esta es la de 128 y la de ram esta es la que le mostré que tiene 6 de ram cámara cuádruple vamos a ver que tiene pues cuatro cámaras que la principal es de 48 vamos a ver ahí si se enfoca que es de 48 la segunda es de 8 megapíxeles tiene también la de 2 megapíxeles que sería un para desenfoque y sería la otra una macro de 2 megapíxeles vamos a ver ahí que cuesta que enfoque y la batería que sería de 5000 miliamperios ya viene con android 11 este dispositivo también amigos viene con miui 12 entonces ves vemos que ya está bastante actualizado las ventajas que tiene este dispositivo es que resistencia al agua limitada eso sí que es ip53 nada más que si le caen algunas gotas si está lloviendo o algo así parlantes estéreo también trae carga rápida de 33 watts la gran batería de 500 y bueno amigos también trae radio fm todas las conectividad pues la verdad que está bastante completo este dispositivo vamos a ver aquí pues que nosotros vamos a elegir el español le vamos a dar aquí y pues el salvador ya detecta aquí el país y bueno amigos tenemos ya aquí el dispositivo encendido vemos que la cámara frontal es en tipo o que es de 13 megapíxeles entonces amigos vemos que la pantalla super amoled está bastante bien los colores son bastante vivos aquí si da bastante gusto ver películas series o jugar entonces amigos pues vemos que está bastante completo quizás en algunas características de las que se queda corta es en la resistencia ya que pues no tiene resistencia al agua completa como si lo tiene en la 52 que se los mostré anteriormente a este unboxing pero bueno amigos pues yo aquí me voy a quedar configurando este dispositivo vamos a ver todas las características que tiene y vamos a estar sacando próximos vídeos de actualizaciones de todo lo que nos ofrece así que como siempre invitarlos a que se suscriban al canal si les gustó este vídeo dejen su buen like compartan esta información y pues muchas gracias por quedarse hasta aquí amigos nos vemos nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!